Pietro di Cristoforo Banucci, llamado al perugino, fue un pintor cuatrosentista italiano en transición hacia el Alto Renacimiento. Sus dos influencias fundamentales fueron Piero della Francesca y el Verrocchio. Fue titular de dos talleres contemporáneos, como también el iniciador de un nuevo modo de pintar que fue llamado estilo moderno, que se caracterizaba por la pureza formal, la serenidad de las composiciones de gran tamaño, el dibujo bien definido y elegante, el color claro, lleno de luz y con refinadas modulaciones del claro oscuro. Los personajes liberados de características terrenales. A pesar de que fue un pintor muy importante y reconocido, luego se vio desplazado por su alumno y gran conocido artista Rafael. Perugino fue uno de los primeros en utilizar pintura al óleo y su estilo se basaba en la práctica del dibujo del natural. Trabajó con diferentes artistas, pero Botticelli fue uno de los más importantes en su trayectoria, llegando a considerarse como maestro de Perugino. Algunas de sus obras más reconocidas fueron La Crucifixión, pintada por San Domenico en 1480, La Virgen con el Niño y Dos Santas, pintada en 1493, La Visión de San Bernardo, finalizada en 1494, y la reconocida entrega de las llaves a San Pedro, realizada en 1482 por Perugino en la Capilla Sextina de Roma. En esta última se resumen las aportaciones renacentistas hasta el momento. Se puede observar la distinción religiosa, viendo como Cristo entrega las llaves al apóstol Pedro que las recibe arrodillado. Está representado con personajes del presente, como imponía la moda florentina, colocados en una grandiosa plaza embaldosada cuyas líneas de fuga llevan a la línea del horizonte, con representaciones de arquitecturas típicas de la Roma antigua. La composición es equilibrada y simétrica. Las figuras acompañantes se equilibran unas a otras sin rigidez. Hay armonía en el color con predominio de los cálidos. Podría decirse que esta obra, en compañía de otras, ayudaron a Pietro Perugino a ser el gran artista reconocido que es en la actualidad.